¡Vamos! 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 Por malas que está cambiando lejos sin gracia, que viene a Puyol. De la noche a la mañana, hasta la costumbre más habitana, que se ha perdido, se dejó al bajo, la niña se ha echado más abajo, que va a Puyol. Y ayer que yo estaba pa' para coger mi sur y me ponía saco un raco, perro y una fruta, y uno de molio me dio pelota. Aquello que daba claro, traté el champán, el rojo de frutita, que fue mi bolsa. Y otra roca, y otra roca. Compré loco, ay, yo sea pan francés, compré una fresa y algo pa' después. A mi casa fui desubido, el mensaje lo he entendido a la perfección. Y cuando llegué a mi casa quedó más claro lo que ponía, borracho de que ponía, no me asofuente, no me asofuente, no me asofuente, no me asofuente a la frumería. Yo soy de Caricar y te los pies a la cabeza, si me he enviado la lucha, que no, si he sido marinerada, que no, si soy fijo y carranza, que no, si te he puesto en la cadera, si sigue así conmigo, me guía y pa' mi planeta. Y seguro que después con de cantar, ay, 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 lo que se ha perdido caí, lo que se ha perdido caí. ¡Gracias!